Ahora, ante todos ustedes, aquí está Kraken Music, la criatura musical, producciones Melena, la supercienda musical, producciones Star Music, DJ Rocolo. Me hice más una vez, un pacto sagrado, que además firmamos y luego juramos nunca disolver, que eso era para mí, que yo era para ti, lo dos para las buenas, lo dos para las malas, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó, más hasta que el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantel. Por eso es que me voy, y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di, y por eso. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Variedades Aida Junto Gutiérrez Y Capitán Ramírez Kraken Music La criatura musical Hice más una vez, un pacto sagrado, que además firmamos y luego juramos nunca disolver, que eso era para mí, que yo era para ti, lo dos para las buenas, lo dos para las malas, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó, más alta que el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantel. Por eso es que me voy, y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di, y por eso. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Yo te estoy mirando desde lejos, y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo, por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón, cansado de esperar, por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón, cansado de esperar, por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das, un poquito de felicidad Kraken Music, la criatura musical DJ Roccolo Yo te estoy mirando desde lejos, y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo, por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón, cansado de esperar, por estos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón, cansado de esperar, por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das, un poquito de felicidad Andri José, diseñador gráfico Un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das, un poquito de felicidad Ha pasado el tiempo, y lejos de olvidarte, por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos, siento remordimiento, quizás no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto, quien tuvo la culpa para no vernos más Quizás tú hayas sido, o sea yo el culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto, quien tuvo la culpa para no vernos más Quizá tú hayas ido, o sea yo culpa, le vamos a olvidar ¿Quién es que? 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 ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? Kraken Music, la criatura musical Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte, por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos, siento remordimiento, quizá no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto, ¿Quién tuvo la culpa pa' no vernos más? Quizá tú hayas ido, o sea yo culpable, vamos a olvidar ¿Quién es que? ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? Una pena y otra pena, son dos penas para mí Ayer lloraba por verte, hoy canto porque te vi Cuando pasas por el puente, donde corre agua del río No dejes de amor pendiente, como dejaste hasta el mío Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada No es un juego, es una realidad Que todos deben temer Cracken Music La criatura musical Ediciones y producciones Edwin Record Yo siempre te he dicho linda, que sufro mucho por ti Pero no vale la pena, para que me hagas sufrir Morena si tú me quieres, no se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho, dile al corazón que calle Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Te vas amor Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer DJ Rocco López Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Pero me duele que vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De lo que dejas Y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cartel y nunca saldrá ¡Brujeles! Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Pero me duele que vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Mirando llenarse el vaso Y viendo que sea la espuma La mente se me hace bruma Y los recuerdos no me hacen caso DJ Rocco López Va llegando paso a paso Asiéndeme al más unido Y fue el borracho perdido Listo y maldito por mi fracaso Así como en la cerveza La espuma desaparece Y solo cuestión de meses Ella cambió mi risa y tristeza Por eso es que con cerveza Fui lindo por su abandono Fui fue por una cerveza Que la adoré y la puse en un trono Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mí Pa' que alegrara mi vida entera Si la cerveza pudiera oír Tal vez llorara al saber mi pena Quiero regalarte un anillito Solamente para ti Quiero que lo lleve siempre en tu mano Recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito Solamente para ti Quiero que lo lleve siempre en tu mano Recordando nuestro amor Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor Solo para ti Canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Kraken Music, la criatura musical Jover José, el manager Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fumar A la mujer que mató, mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar, con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanta Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará Producciones Edward Mez, desde Ciudad Bolívar Inversiones Roy Frank, Caelia Sound La super tienda de la música en San Félix, Estado Bolívar Neofy, Eventos Campany Esto si es patrocinio No estoy triste, no es mi llanta Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará Kraken Y una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé tu razón, de no encontrar tu amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, de no encontrar tu amor Pero camino yo recorrí, pensando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí, cuando yo la vi partir Kraken Quiereme así mujer, llévame dentro de ti En tu cuerpo, en tu mente, llévame Sé que tú eres feliz, con lo poco que te doy Nosotros juntos lucharemos por este amor Este amor que es casi loco, va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere irnos, somos dos para unirnos Este amor que es casi loco, va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere irnos, somos dos para unirnos Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Ay olvidar a quien se quiere Ay olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede, ay no se puede Que cuando un amor se pierde, que cuando un amor se pierde Cuando se ama de verdad, cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Recuerdo, cuando tú me amabas y yo te quería con el corazón Me muero, con solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición Las copas, cuando más las tomo mucho más me acuerdo de lo que te amé La tusa que por ti yo siento está torturando mi pobre vivir Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios Soportando esta tusa que conmigo acabas Jamás había pensado que tu amor malvado Y diera con desprecios mi pobre corazón Recuerdo cuando tú me amabas Si yo te quería con el corazón Me muero, con solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición Las copas, cuando más las tomo mucho más me acuerdo de lo que te amé La tusa que por ti yo siento está torturando mi pobre vivir Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios 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 Llego el 9 de noviembre, día de la felicidad Llego el 9 de noviembre, día de la felicidad Cuando me diste tu amor, nunca lo podré olvidar Cuando me diste tu amor, nunca lo podré olvidar Dios te bendiga Elena, Dios te bendiga y más Dios te bendiga Elena, Dios te bendiga y más Dios te bendiga Elena por haberme dado la felicidad Dios te bendiga Elena por haberme dado la felicidad Yo soy el indio pastor como me dicen cariñosamente Kraken Music, la criatura Y mi nombre es Pastor López, estoy convencido como me quiere mi gente Yo soy el indio pastor como me dicen cariñosamente Y mi nombre es Pastor López, estoy convencido como me quiere mi gente Yo siempre estoy listo para complacer Y en la complacencia siempre soy el rey Yo siempre estoy listo para complacer Y en la complacencia siempre soy el rey De toda Colombia son mis canciones Y a toda Colombia cantaré De toda Colombia son mis canciones Y a toda Colombia cantaré Tengo mis canciones Tengo mis amigos que nunca olvido Mucho Zuleta y Emilianito Yo me de Díaz y Jorge Oñate Amigo de Farra y Algarabías Lindo en la Guajira y el Magdalena También es bonito a Barranquilla y Cartagena Lindo en la Guajira y el Magdalena También es bonito a Barranquilla y Cartagena Yo soy el indio pastor como me dicen cariñosamente Y mi nombre es Pastor López, estoy convencido como me quiere mi gente Yo soy el indio pastor como me dicen cariñosamente Y mi nombre es Pastor López, estoy convencido como me quiere mi gente Yo siempre estoy listo para complacer Y en la complacencia siempre soy el rey Yo siempre estoy listo para complacer Y en la complacencia siempre soy el rey De toda Colombia son mis canciones Y a toda Colombia cantaré De toda Colombia son mis canciones Y a toda Colombia cantaré Me inspiré con amor, me inspiré con amor Para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela, después de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Es Colombia querida, mi segunda tierra El chica y la añoranza son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia bailan los latinos Donde al compás de la cumbia bailan los latinos Vamos colombianos, levanten las manos Al sonar esta cumbia que les canta un hermano Al sonar esta cumbia que les canta un hermano Baila esta cumbia sabrosa Goza la cumbia, mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Baila esta cumbia sabrosa Goza la cumbia, mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta Cartagena, Mirellini, La Guajira Baila mi Colombia entera Cracken Music, DJ Rocolo, mi Santa caleña, tan linda que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar La escaleña con su caminar me hace intelirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó La escaleña con su caminar me hace intelirar Son rosa de un jardín de amor que alguien cantó Cumbia, batuta, a la costadera Música Tanta caleña tan linda que hay, y yo no sé a quien mirar Tanta boquita para besar, y yo no sé a quien amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien canto Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien canto Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien canto Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien canto Son rosas de un jardín de amor que alguien canto Son rosas de un jardín de amor que alguien canto Son rosas de un jardín de amor que alguien canto Son rosas de un jardín de amor que alguien canto Son rosas de un jardín de amor que alguien canto Son rosas de un jardín de amor que alguien canto Son rosas de un jardín de amor que alguien canto Son rosas de un jardín de amor que alguien canto Son rosas de un jardín de amor que alguien canto Son rosas de un jardín de amor que alguien canto Son rosas de un jardín de amor que alguien canto Son rosas de un jardín de amor que alguien canto